Llegaste en el momento más preciso Llegaste con amor y con ternura Mi pobre corazón se iba a pedazos Tu alegría y tu sonrisa me llenaron de esperanza Y de motivación Llenaste mi vacío con tus besos Dejando atrás mis penas en el olvido Mi pobre corazón late y suspira Hoy vuelvo a sentir que estoy vivo Llenaste mi vacío Con tus besos dejando atrás mis penas En el olvido mi pobre corazón late y suspira Hoy vuelvo a sentir que estoy vivo Mi pobre corazón late y suspira Hoy vuelvo a sentir que estoy vivo Mi pobre corazón late y suspira Hoy vuelvo a sentir que estoy vivo Lo valerus de todo Yo mald Libre Hoy 유� 요즘 el reino salุa Hoy Tim Hoy 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 Hoy